Bueno Daniel, reuniendo a todo el grupo, los amigos, colaboradores, despidiendo el año, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, vos sabés que me gusta juntar la gente, los amigos y los que me colaboran. Porque no los pude nombrar recién, porque se me queda alguno, ¿viste? Entonces, pero hay varios de los que colaboran, están invitados acá esta noche. Y bueno, también fue un invitado el presidente de la federación, que accedió a venir, que yo casi nunca había venido acá a un asado. Entonces, gente que colabora en firme. Nombro alguno, así, Ruri Camach, un colaborador, porque cuando necesito dos habitaciones, Ruri las tengo. Para los comisarios deportivos, para algunas autoridades. Y después la gente pasa, bueno, y todos los chicos que algunos son de la comisión y otros no, y trabajan, ¿me entendés? Bueno, hay algunos también de la comisión que no están porque, bueno, han tenido su trabajo. En caso de Ney, no se encuentran porque no estaban a Recife. Y bueno, así que muy conforme con la reunión. Creo que me falló, no sé, muy poquita gente, cuatro o cinco personas, de lo previsto. Bueno, así que Fernando, sabés que estamos firmes en el año que viene. Sí, seguramente. Claro, bueno, vos, algunos más, son la cara visible para mucha gente y entre todos se logra, bueno, el éxito, ¿no?, de esta institución. Y que se hagan las carreras y que todo marche bien como va marchando. Sí, la verdad que sí. Hemos tenido mucha suerte en las últimas carreras, de que todo sale muy bien, de que fueron animadas las carreras, fuera de las carreras. El otro día conocieron la reunión, las chicas, acá las chicas de la cantina, fueron muy animados, muy, muy... Les gustó a todos porque al otro día vos sentías los comentarios, ¿no? Entonces, todo lo que había pasado. Y bueno... Pero Recife tiene algo más para brindar, ¿no? Sí, siempre. ¿Un sorteo en la última carrera? Claro, el sorteo, el juego artístico, también, que hacía mucho, no se ponía corona de laurel y a los campeones. Sí, fue lindo coronar, como hicieron a los nueve campeones todos en el pollo, con la corona, con el champán, dar el marco ideal al cierre de año. Sí, y también tuvimos ahí el tema de que también fueron las cornetas que anunciaban que iban a subir los campeones. Así que estuvimos muy bien, muy bien todos. Daniel, tanto tiempo en el club, viste conservarse campeón a Pablo acá, en época de tierra compactada, y viste recientemente conservarse campeón a Juan Pia en la fórmula, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, pido disculpas, me emocionaba un poco. Pero bueno, ninguna duda que hubo una gran satisfacción, en la cual nunca fui partidario en que tuvieran favoritismo. Siempre fueron campeones cuando les tocó, y no a Recife tomó el club, no porque se han allegado al club, nos ha favorecido en algo, ¿no? Daniel, el 2022 esperan muchas carreras, seguramente de nuestra zona, Hart y otras categorías más, espera mucho movimiento. Sí, tenemos programado, calculo, alrededor de 10 carreras. Así que, bueno, esperaremos a ver cómo arrancan los otros clubes para iniciar el campeonato. Y bueno, también que este año creo que va a estar Varadero, que hace falta. ¿Somado a Colón también? Sí, sumado a Colón y a Recife. Entonces, calculo que en estas tres instituciones se va a hacer el calendario, ¿no? Fui a dos en las jornaciones y agradecieron al club de Recife por un aporte económico para, bueno, sin destinar a tema trofeos o a la fiesta en sí, han estado colaborando. Sí, sí, hemos colaborado, le dimos la palabra hace unos meses atrás y, bueno, tuvimos la suerte de que las cosas no fueron bien, pudimos cumplir con lo que le prometimos. Así que, bueno, más que contentos, los pilotos se fueron y los allegados a los pilotos también reconocen el gesto, ¿no? Obras, bueno, los boxes techados ya se han terminado, siempre hay obras que van ustedes concretando, ¿no? Sí, cada obra que hacemos es muy costosa en este momento, no está pareja con lo que uno recauda, pero esta obra de los quinchos y todo eso, los box, habrá que terminarla, ¿no? Poner la corriente que corresponde, ponerle el piso, así que, bueno, para que los pilotos sean más cómodos. Daniel, los quiero felicitar por todo lo logrado, que sea un efecto, gracias por la invitación, por esta linda convocatoria de esta noche. No, muchas gracias a vos, vos sabés que nosotros te tenemos en cuenta porque estás con nosotros, entonces, tenemos en cuenta ese gesto, un gesto importante. Gracias, muchas gracias. Muy bien.